Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero Yo necesito tu amor, tu amor sincero Y tú no me olvidarás, así lo espero Porque te adoro mujer y eres mi anhelo Dame un cachito de amor, te desespero Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero Tú no me vayas a olvidar porque me muero ¿Por qué me muero? Pulata porque me muero Pulata porque me muero Pulata porque me muero Siento una vez, pulata mami me muero Pulata porque me muero Cuanto te quise, cuanto te quiero Pulata porque me muero Ay, pulata de mi vida no me vayas a olvidar Pulata porque me muero Cariñito, cariñito no me vayas a dejar Pulata porque me muero Pero que sin tu amor me moriría Pulata porque me muero Ay, de pena, 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 pena y melancolía Pulata porque me muero Sin ti no tengo consuelo Sin ti no tengo consuelo Pulata porque me muero Consuélame, consuelito Pulata porque me muero No me olvides, Marcela en Panamá que me muero No me olvides, Marcela en Panamá que me muero Pulata porque me muero Pulata porque me muero Pulata porque me muero Pulata porque me muero A ti te quise y yo a ti te quiero Pulata porque me muero Ay, sin ti no quiero ni al cielo Pulata porque me muero Cariño, cariño, cariño Cariño, 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 cariñito Cariño, cariñito, mamá que me muero Mulata, porque me muero Pero que no me vayas a dejar Mulata, porque me muero Cariñito, cariñito, no me vayas a olvidar Mulata, porque me muero Pero que sin tu amor me moriré Mulata, porque me muero Mulata, porque me muero Mulata, porque me muero Ay, culata de mi vida, no me vayas a dejarlo Culata porque me muero Ay, sin ti me moriría Culata porque me muero Culata porque me muero Culata porque me muero